Hola, ¿qué tal? Soy Abigail Guerra, la dominicana más salvadoreña, y esto es Política Sin Filtro. Por fin justicia, después del robo millonario de los gobiernos anteriores, se ven a la cacería de brujas, y es que la familia del prófugo Sánchez Serén son los que encabezan la lista de perseguidos, y recientemente la Fiscalía General de la República ha presentado el caso del yerno del nuevado Serén, quien salió igualito que su suegro de ladrón, y se ha confirmado mediante serias investigaciones que estuvo recibiendo casi $3,000 mensuales, así como lo escuchan, un jugoso sobresueldo en la Plaza Fantasma que le había conseguido el nuevado Serén como asistente de la presidencia, y claro, este es otro caso de nepotismo en el gobierno de los gorgojos, el implicado de este robo es nada más y nada menos que William Oswaldo Vaquero León. El caso está relacionado con la desaparición de $183 millones de dólares en casa presidencial durante la gestión del nuevado Serén, quien por cierto hoy goza del resguardo del dictador Ortega, pues le ofrecieron el mismo asilo que le ofrecieron al ladrón de Funes, y así mismo como lo ha hecho su yerno mañoso que hasta ha conseguido la ciudadanía nicaragüense con tal de no ir a prisión. A este tipo también se le acusa de haber utilizado fondos públicos para construir una vivienda de lujo, lo cual todos nos preguntamos, ¿no que estos vivían en una casa de cartón? Pues prácticamente con razón los terengos no querían soltar el hueso de estar en el gobierno, si estaban tan acostumbrados a robarse el dinerito del pueblo para darse sus lujos. Señores, el caso del esposo de Dolores Sánchez, quien es la hija del nuevado Serén, es uno más de los casi 20 casos de ex empleados corruptos que estuvieron como parásito alimentándose de 183 millones de dólares sustraídos de ese gobierno. Este día el juzgado quinto de paz de San Salvador había convocado a la realización de audiencia inicial en virtud que se había mostrado parte de un abogado defensor en favor o en defensa de los intereses del imputado William Oswaldo Vaquero León. A pesar de que el juzgado realizó una espera razonable, no se instaló la audiencia respectiva, por lo cual el juzgado decidió que el caso se va a resolver con vista de requerimiento, con lo cual el caso pasaría a la siguiente fase, que es la fase de instrucción. Este imputado, William Oswaldo Vaquero León, es yerno del expresidente Salvador Sánchez Serén, a quien se le señala de haber recibido complementos salariales por un monto de 2.750 dólares mensuales y también por haber mejorado una casa en la colonia Utila, con mano de obra y con maquinaria perteneciente al Ministerio de Defensa. Con estos complementos salariales, esta persona también pudo adquirir ese inmueble en la colonia Utila, el cual era un inmueble que estaba en completo abandono y ahora es una casa totalmente mejorada, de lujo, beneficiándose pues de bienes públicos para beneficio personal. Cada vez se hunde más ese personaje que tanto afaman los terengos del FMLN, supuestamente por tener uno de los gobiernos más transparentes en los últimos 30 años. Chiste, señores, ya deberían de prácticamente aceptar que sus gobiernos y la mayoría de sus políticos corruptos son una bola de ladrones que veían en el poder presidencial prácticamente una mina de oro para satisfacer sus lujos. Imagínense el familión del nuégado, utilizando el dinero y maquinaria del estado para construir una casa de lujo, dinero que le pertenecía al pueblo salvadoreño. Y así como este caso hubieron muchos otros frentudos que estuvieron de vividores gastándose el dinero que obviamente no era de ellos. Confiamos en que la justicia salvadoreña capture de una vez por todas a todos esos ladrones que los metan a prisión, pero ya y que los hagan pagar todo el dinero que se robaron. Dejaron a muchas personas engañadas con proyectos que ofrecieron y prácticamente no cumplieron y solo se dieron a la tarea de andar de bocones prometiendo obras fantasmas. Y a base de engaños, estos parásitos de izquierda quieren seguir viviendo de la política. Si no, pues vean nada más a la afrentuda Karina Sosa, que por cierto, nuevamente criticando al gobierno del presidente Bukele con argumentos absurdos, diciendo que durante estos tres años de gobierno no se ha logrado hacer ni una tan sola obra. Pero el tiro le salió por la culata y su sí mismo no la dejó de corregir las mentiras que dice. Injustificable. Yo no fui a prometer el Claudia Lars. ¿Cuándo lo prometieron, Julio? Tiene como, ¿qué? Tres años cuando empezó el gobierno. Prometió que iba a ser el Claudia Lars. ¿Cuándo les aprobaron los fondos? No fue en enero de este año. Y no lo han hecho. Al contrario, las piedras están cayendo y lamentablemente, mi solidaridad y mi sentido pésame con la familia de quien murió en los chorros el día de esa desgracia que se vinieron las piedras. ¿Que no se ha construido el periférico Claudia Lars? Señores, lo he mencionado miles de veces y lo sostengo. Esta oposición como que vive en una realidad paralela muy diferente a la que vive la población salvadoreña. ¿Y acaso no se ha enterado que el Claudia Lars fue inaugurado a finales del 2021 y que seguramente en uno de sus viajes hasta ya pasó por ahí? Y eso de confundir el periférico Claudia Lars con el viaducto Los Chorros es simplemente la consecuencia de todo terengo al no haberse aprendido bien el orden de las vocales. Esta mujer, además de demostrar su grado de ignorancia, dice sentirse ofendida por recibir el descontento del pueblo salvadoreño y llegó al grado de atacar al pueblo tratándolos como ciegos prepotentes por el hecho que apoyan al presidente Nayibukele. Señores, tratar como ciegos a los que ven la realidad actual, además de ser incoherente, como que no concuerda a la cosa. La ciega es ella por no querer ver la realidad y quizás por pasar con los ojos cerrados por el periférico Claudia Lars. Esta Karina Sonza simplemente lo que no soporta es que los salvadoreños le digan sus cuantas verdades. Ahora solo falta que también termine haciéndose la sorda y si le agregamos lo de muda, ya le podemos dedicar esa canción famosa de Shakira porque lo de torpe quizás ya se lo tiene ganado. Con la prepotencia que estila a estos seguidores ciegos del presidente de agredir a los adversarios que ven como enemigos políticos, esa naturalidad con la que actúan en las agresiones. Por cierto, dice que la reelección del presidente Nayibukele no se puede dar porque el difunto escuadronero de Dawison así lo escribió en la constitución del 1983 y que esos artículos son tan intocables así como los 10 mandamientos de Moisés por lo que tuvo el atrevimiento de insultar al pueblo salvadoreño en que en el momento en el que el presidente Nayibukele se postule como candidato que no duden a levantarse a darle un golpe de estado por el supuesto irrespeto, irrespetuoso a la constitución. Señores, otra que va a caer ante la justicia por cometer el delito y amar a la insurrección. Aquí estamos hablando de algo muy grave. La reelección es algo que está plasmado en la constitución, en las cláusulas pétreas, que el legislador de aquel entonces tomó en consideración dejarlo encapsulado en un espacio de artículos intocables. Así se llaman. Cláusulas pétreas significa no tocar. Y en ese mismo grupo de artículos de la constitución hay derechos para el pueblo si eso se toca. Estamos hablando de una reelección y ahí está contemplado que está prohibido. Que si usted quiere... Ay, las ironías de la vida. Los que por muchos años sí respetaron la constitución, incluso desde la época que ni siquiera eran partidos políticos y que andaban ahí de bochincheros en la guerra, hoy resulta que son unos defensores con capa y espada de una constitución y de leyes que para el colmo fueron manipuladas por un asesino arenero que juró acabar con los rojos frentudos y que hoy por hoy hasta de héroe lo tienen. No cabe duda que estos terengos se están jugando una de sus últimas cartas que le quedan y lo que no saben o bien dicho, lo que no se quieren dar cuenta es que ya la tienen por perdida. Vean nada más la payasada del Chino Flores diciendo que están seguros que el FMLN le va a pegar una arrastrada al Partido Nuevas Ideas diciendo en su cabeza de gorgojo que la población está en contra de las alcaldías por la falta de realización de proyectos y que incluso que la única solución es que el FMLN regrese, así como lo escucha. Pero eso no es todo señores, este loco asegura que dentro del Partido Nuevas Ideas no existe ninguna organización ni un liderazgo que los represente a nivel nacional. Señores, el Chino anda por un lado y por otro fingiendo ser un líder de su partido cuando ni siquiera lo tienen como referente y eso de que el FMLN podía revolcar a Nuevas Ideas es uno de los peores chistes que he escuchado. Nuevas Ideas Pero como dice el dicho, más rápido cae un hablador que un cojo, el diputado Romeo Auerbach dejó pachito al Chino con una cátedra aconsejándolo qué es lo que deben de hacer si es que quieren regresar nuevamente prácticamente hacer una opción para el pueblo aunque con la capacidad intelectual de estos terengos está muy difícil creer que llegan a comprender y a lo mejor se queden a medio camino solo con la primera parte del consejo. Yo lo que le digo al Chino es que a ellos... Tu mejor agente de campaña, va a ser mi compañero de la competición. Yo lo que le digo al Chino que al FMLN lo que le conviene es creer en la reencarnación, fíate, porque la única forma en que ellos van a poder salir bien es en otra vida. Otro partido que ni siquiera ha llegado a sus primeros meses de vida y mejor debería tomar el consejo de desaparecer antes de entrar en contienda es el partido de la I que aunque viendo bien de dónde viene ese loco de Paul Monroy ya se sabe de quién dependen, es otro partido representado pues por el típico payaso sin argumentos de la oposición, quien su líder no es más que un vividor que quiere llenar sus bolsillos haciéndose pasar por limonero pidiendo ayuda económica según él para continuar en su campaña. ¿Cuál campaña? Pues la misma encargada de desprestigiar al presidente Bukele. La recuperación de la dignidad de lo robado, es que van a devolver lo robado. Miren, ahí andan apareciendo mañositos, no me quiero ir sin... Este tipo, ténganle cuidado, este sí es trozo de sátrapa, mañosito, es un vividor que ahí anda estafando a los hermanos en el exterior de esos un poco confundidos, pidiéndole 75 dólares. Vean un tal Paul Monroy, véanlo por favor. Dar risa cuando el gobierno lanza una campaña que dice que somos el país más seguro del mundo. Tener un policía a la par, o dos soldados, yo bañándome en un balneario público y que hayan cuatro soldados alrededor de la piscina, eso no es seguridad. Es uno más de lo mismo de siempre, cuyo único propósito es la de criticar de manera burlesca e ignorante al gobierno del presidente Nayib Bukele y principalmente meterse con la integridad del presidente, demostrando su bajeza, hablando del grado de escolaridad. Señores, más vergüenza le debería dar a este sujeto, que su grado académico no lo ha llevado a ser más que un simple lambiscón de la oposición, esperanzado a conseguir algún hueso. Dice que uno ofende la figura del presidente cuando le tiene que ser un excelentísimo, grandísimo señor presidente. No, bachiller Bukele. Sí, bachiller. Va-chi-ller. ¿Ok? Paul Monroy ha de ser uno de los que no duermen pensando en el mejor presidente del continente y por tipos locos como este, es que por momentos la seguridad del presidente Nayib Bukele y de muchos funcionarios se ve obligada a incrementarse, obviamente aunque este tipejo lo vea de manera diferente. Que el 98% está con usted y que el 2% son gorgojos, como usted le llama. Entonces, ¿por qué tiene que andar con tanta seguridad? ¿Por qué anda seguridad a todos sus hermanos? Hasta los talibanes que andan predicando el Islán. ¿Por qué andan tanta seguridad con nuestros impuestos? Pero, ¿por qué si es bueno para criticar, no critica y juzga a aquellos que han amenazado al presidente Bukele? Simplemente critica lo que le conviene y al final de tanto ni le conviene porque la gente ni cree en él. Y como muestra, déjenme decirles que sus expiraciones en la política cada vez son menos. El plazo para entregar las 50 mil firmas que debía recolectar está a días de expirar y según información recabada, no han logrado obtenerlas. Pues es lógico, es lo que se ganan con sus discursos, el rechazo de la población salvadoreña. Por lo que muchos de la oposición se han encargado en poner el grito al cielo por defender los derechos de los terroristas. Existe una contraparte que no lo ve desde la perspectiva política y esas son las verdaderas opiniones que valen y son tomadas en cuenta tanto por la población como el gobierno salvadoreño. Y es el caso de un activista ecuatoriano, defensor de los derechos humanos con una trayectoria de más de 25 años y les hablo del señor Alfonso Ortiz Cobo, secretario ejecutivo de la Corporación de los Derechos Humanos, quien felicita el excelente trabajo que ha hecho el presidente Nayib Bukele en cuanto al tema de seguridad y resultado del régimen de excepción, el cual sugiere debería ser adoptado en Ecuador para acabar con la plaga de la delincuencia. Escucharon bien, Ecuador quiere replicar lo que hace el presidente Nayib Bukele. Como activista de los derechos humanos, por más de 25 años quiero felicitar al presidente de la hermana República de El Salvador, el señor Bukele. Los derechos humanos son para los humanos derechos. Hoy, El Salvador es un país que causa envidia. Su presidente tiene el más alto grado de aceptación ciudadana. ¿Saben por qué? Porque gobierna con firmeza, protegiendo la seguridad ciudadana de su pueblo y no permitiendo que se derrame sangre, se pierdan vidas, pero sobre todo el futuro de una nación. ¿Qué envidia, señor Bukele? ¿Qué envidia, salvadoreños? Obviamente una envidia sana, porque los ecuatorianos acabamos en la vía contraria. Estamos cayendo en el despeñadero. Reitero mis felicitaciones y apoyo en mi calidad de activista de los derechos humanos. Soy Alfonso Ortiz Cobo, secretario ejecutivo de la Corporación de Derechos Humanos Mochica Zumpa. Como ven, una vez más, el país salvadoreño, gracias al excelente trabajo que realiza el presidente Bukele, que da la vista del mundo y sirve nuevamente como un referente ante los gobiernos e instituciones que añoran adoptar el bukelismo como parte de sus políticas y estrategias de trabajo, esperando obtener los mismos resultados que el pueblo salvadoreño actualmente vive y goza bajo el mando de lo que la oposición por miedo llama dictador. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos mañana en un próximo video. Si te gustó mi programa, te invito a que me ayudes a llegar a mi meta de 200,000 suscriptores este año. Lo puedes hacer activando la campanita de notificaciones y dándole al botón rojo, así serás parte de esta gran familia de Política Sin Filtro. También quiero agradecer a todas las personas que colaboran al crecimiento de esta producción donándonos con el botón súper gracias. Y si eres nuevo y aún no te has enterado, te invito a seguir mi otro canal en YouTube, Política Sin Filtro Internacional. Abajo te dejo el link en la descripción. Y por último, quiero mandar un saludo muy especial a todos ustedes que siempre me apoyan en mis redes sociales, empezando en YouTube con José Contreras, Pedro Álfaro, Ángel Valle, Walter Galindo y José Barrios. Y en Facebook, Julio Palma, Giovanni Rivera, Julio Zamora, Melchor González y Blas Cruz. Si quieres que te mande un saludo, no olvides hacérmelo en los comentarios. También búscame en mis redes sociales, como Política Sin Filtro, en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Soy Abigail Guerri, y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!